Teatro Club Teatro Club Hoy estamos con... José Antonio Buendía Muy Buendía Y con... Andrea Fernández Bueno, esta es una obra muy interesante porque se desenvuelve dentro de un grupo de teatro que está intentando montar ya los últimos momentos de una obra que en realidad es una meta obra dentro de la verdadera obra Cuéntanos un poco de tu personaje Bueno, es la esposa del director, pobre, está al borde de sus límites porque a ella tan inteligente se le ocurre pues irse de la casa en esas fechas previas al estreno y el pobre pues, como diría, le da una especie de surmenage o algo así, no sé porque las cosas locas que le pasan, pobrecito Lo que me gusta es una obra que mezcla estos códigos, ¿no? O sea, como la comedia y de pronto te estás riendo y de pronto ves a los personajes que le están pasando cosas muy sentidas y tú dices ¡Oh! ¿Qué hago? ¿Me río? ¿Lloro? No sé Entonces, creo que estar en ese límite entre llorar y reír me parece interesante, ¿no? Sobre todo para el espectador, ¿no? Porque lo llevas por lugares que no se imaginan Un personaje que es bien llamativo, bien alegre, le da mucha vida a la obra y este personaje es... Lucho Es un personaje que tiene un carácter bastante especial Él siempre quiere imponer su palabra trata de mostrar un carácter fuerte, ser firme es muy explosivo, ¿sí? Pero eso oculta ciertas debilidades que a él lo afectan mucho Bienvenidos todos aquí a Lo que nos faltaba La ópera prima de David Carrillo como dramaturgo Es una obra dentro de otra obra Pues es un director a punto de estrenar ¿Y cómo es que su obra termina fusionándose un poco con su vida real, no? Para esto hay personajes muy particulares y muy jocosos acá, ¿no? Mi personaje es Augusto, que es un actor de televisión básicamente que está regresando a las tablas después de muchos años y tiene toda una serie de desavenencias con su compañera en tablas que es todo lo contrario, ¿no? Que es una actriz básicamente de puro teatro y muy poca televisión Es una comedia, pues, de situaciones muy delirantes y con un humor muy particular En esta obra, entonces, de la asistenta de producción, de Vanessa ¿Cómo ha sido para ti el desarrollar este personaje? Bueno, Vanessa es una chica nueva, muy dulce, muy buena, muy tierna y a todo el mundo le grita, a todo el mundo la trata mal y ella trata de sacar su fortaleza y finalmente termina encontrándose ¿Cómo ha sido para ti el proceso? Uff, hermoso, la verdad O sea, trabajar con David, David ha sido mi maestro yo soy egresada de Plan 9 y para mí es un honor o sea, haber aprendido tanto de él como asistente de dirección y también ahora como actriz Los amigos de Teatro Club te han traído un presente ¿Qué será? ¡Titi! Me encanta, muy bonito será Espera, te faltan los lentes Están invitadísimos amigos de Teatro Club a Teatro Plan 9, Teatro Larco Estamos de jueves a lunes a las 8 de la noche Entras en Teletiquen y en boletería Corran a Teletiquen, separen su entrada y vengan que de verdad les va a encantar